¡Que no, que no, que no, que no, que no queremos pagar su deuda en sanidad y educación! ¡Que no, que no, que no, que no, que no queremos pagar su deuda en sanidad y educación! ¡Gracias! ¡Que no, que no, que no queremos pagar su deuda en sanidad! No se defiende, no se defiende, se defiende luchando, y en este caso hay una forma muy fácil de defender y de luchar contra él. Es el no consumo de Tocatola y de ninguno de sus productos, porque se cierra la fábrica de Madrid. Y si Madrid no fabrica, Madrid no consume, así es que despertad, todo el mundo arriba compañeros, no dejo de cais, todos a mí. Porque este es ilegal y no consumar Tocatola, porque este es ilegal y no consumar Tocatola. Y no consumar Tocatola, y no consumar Tocatola, porque este es ilegal y no consumar Tocatola.